diferente, por eso estamos aquí, están las mujeres que son el motor, un aplauso a las mujeres ustedes son el motor de nuestra sociedad, la columna vertebral aquí también están los jóvenes, los que hoy representan más de 1.3 millones de oaxaqueños los que me van a acompañar en este presente y en estas nuevas páginas de la historia de Oaxaca que vamos a construir, no escucho a los jóvenes a los hombres, esos ¡Sí se puede! 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 a los hombres del campo, de las empresas, a esos que trabajan con la frente en alto que hacen todos los días más grande a Oaxaca, les agradezco su presencia agradezco la presencia de mis amigos del comité directivo del PRI nacional agradezco a la líder de la CNOP que está hoy con nosotros a la líder del MT que está hoy con nosotros a nuestro líder de la CTM, a mi padrino Carlos Aceres que está aquí con nosotros agradezco a mis compañeros PRIistas, las palabras tan generosas de mi delegada hoy también tenemos dos grandes ejemplos de que sí se puede de que cuando hay voluntad de cambiar el destino de su pueblo, todo es posible agradezco la presencia del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco dos hombres que trabajan todos los días para ser más grandes a sus estados allá en Campeche, la energía es el motor del desarrollo lo que podría ser en Oaxaca allá en Chiapas, cada amigo, compañero paisano oaxaqueño gobernador, siempre me preguntan por qué allá hay desarrollo y nosotros seguimos estancados en el desinterés, en la falta de oportunidades por qué estos estados tienen la capacidad de salir adelante y nosotros seguimos mirando, ansiando, sintiendo que hubiera una posibilidad de desarrollo real para nuestras familias agradezco a la vida haber tenido a una madre que me enseñó la vocación de servir a mi gente con humildad, con sencillez atemponando siempre el interés común agradezco a la vida haber tenido un padre que me enseñó el esfuerzo de la disciplina el coraje es saber que el único dueño de nuestro destino somos nosotros que hay veces, que hay causas más grandes por las cuales luchar por eso estamos aquí porque hoy arrancamos el camino para empezar a construir esa causa más grande que se llama Oaxaca vengo a decirles que estoy listo que con ustedes como dice mi esposa Ivette primero mi compañera te amo dos manos con ella hacemos cuatro manos con mis hijos hacemos doce manos y con ustedes hacemos cien hacemos mil hacemos diez mil hacemos cien mil hacemos un millón hasta llegar a los tres punto ocho millones de Oaxaqueños estamos aquí en familia porque sabemos que lo único que nos hace parar a aventar nuestro resto son nuestros hijos agradezco a mis hijas Alexa Emilia Ivette y a mi hijo Alejandro su tolerancia y su esfuerzo para caminar juntos para construir el destino de Oaxaca pero hoy vengo a decirles que esta campaña no se trata de nosotros no se trata de los partidos se trata de los ciudadanos así me lo han externado en cada camino en cada región así como me decía María allá en Loma Bonita candidato no nos deje solos regrese así me lo decía Juan en Guajuapan candidato centre sus definiciones de política pública en el porvenir de nuestras familias así me lo decía Mario en la costa allá en San Pedro en Istepec cuando me decía candidato queremos tener drenaje pluvial y sanitario porque no se vale no nos deje solos de eso se trata esta elección se trata de empezar a cambiar ese desinterés de no aceptar más esos monumentos a la omisión que todos conocemos más de 10 hospitales en todo el estado con un avance de más del 95% siguen sin concluir y la pregunta es ¿cuántos de nuestros hijos? ¿cuántos de nuestros familiares? ¿cuántos de nuestros vecinos tienen que esperar a que haya salud digna y decorosa para nuestra gente? hoy de eso se trata esta elección de que no veamos a las universidades de Nochislán de Juzdahuaca sin terminar y las de Matías porque aquí están los jóvenes que exigen un destino diferente arranqué el proceso electoral en Guelatau lo hice con la claridad de que aquí en Oaxaca tenemos al más grande referente a ese gigante que nos ha demostrado que cuando uno está por encima de las coyunturas temporales sí se puede sí se pudo con Juárez enfrentar la invasión y mantener la idea de la reforma de la república él tuvo la capacidad de generar las grandes reformas que necesitaba nuestro país él es mi fuente de inspiración y hoy aquí en Oaxaca estaré trabajando estos 60 días y estoy claro los siguientes seis años con esa inspiración con esa idea de reforma que tanto necesita Oaxaca hoy vengo a decirles que es tiempo es tiempo de que veamos a Oaxaca como lo es lo que es un estado grande un estado con posibilidades un estado que está lleno de riqueza y que tenemos que convertirla en riqueza social hoy es tiempo de crecer juntos es tiempo de atender saludos Acatlán vengo a decirles que es tiempo Acatlán de que terminemos el hospital y que detonemos a toda la cuenca la zona más rica allá en el Papaloapan hoy vengo a decirles que este proceso y esta campaña se cimentará en más de 600 compromisos estoy claro de que lo que no se conoce no se puede medir y lo que no se puede medir no se puede cambiar estaré trabajando con cinco grandes ejes para cambiar el destino de Oaxaca el primero entender que el desarrollo debe de ser para todos si no no sirve por eso plantearemos un Oaxaca incluyente un Oaxaca que sepa escuchar a nuestros pequeños hijos como me lo decía Eduardo allá en la sierra y me decía candidato ya no quiero caminar media hora para llegar a la escuela por eso en este gobierno en conjunto con los transportistas del estado estaré presentando un programa para que ninguno de nuestros hijos se quede sin tener acceso a transporte en las zonas rurales un Oaxaca incluyente significa que podamos tener abasto de medicinas y médicos por eso estaremos arrancando con más de 50 unidades en todo el estado médicas para que haya médicos y medicinas estaremos trabajando para que haya unidades médicas y yo estoy con Santa Lucía y Cimatlán yo estoy con ustedes allá en Santa Lucía allá en Cojo aquí en Oaxaca allá en la Cuenca allá en la Cañada en la Costa en la Sierra en el Istmo quiero decirles a todos que sabemos que Oaxaca no tiene infraestructura en las colonias somos el estado que tiene 70% de cobertura cuando el país tiene el 90% de cobertura en drenaje en agua y en pavimentación por eso estaré arrancando un programa permanente para que ninguna colonia de Oaxaca se quede sin atender y podamos tener una calidad de vida para nuestros hijos el segundo eje es el del Oaxaca productivo y con desarrollo regional ahí vengo a decirles que por ejemplo en la costa tenemos una de las grandes palancas de desarrollo hay que preguntarnos por qué en Quintana Roo se generan más de 70 mil millones de pesos de derrama turística y aquí en Oaxaca solo llegamos a 1800 a poco allá tienen mejor gastronomía mejores playas mejor arte mejores propuestas prehispánicas y coloniales la propuesta y la respuesta es que que no verdad entonces por qué nosotros no podemos claro claro que se puede vamos a retomar la costa terminando la autopista Oaxaca costa si se puede no los escucho si se puede no los escucho si se puede si se puede